Señoras gracias, yo quiero referirme al tema, y así lo anuncié en mi introito y lo había anunciado a través de mi cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, y no tengo más nada, porque me iba a referir al tema, algunos medios temprano nos estaban contactando para ir a algunos programas de televisión o hablar por radio, nosotros dijimos que no, no íbamos a referir al tema, pero dada la situación que se ha creado y las llamadas que nos han hecho con relación a nuestra posición, los amigos del partido, yo me voy a referir a ese tema, miren, en el día de ayer, creo que fue sorprendido también el partido reformista con la escogencia de la amiga Sergelena Mejía de Selimán como candidata vicepresidencial, y lo supe, y lo supe, porque las informaciones fluyeron, porque todavía en el día yo estaba o sea, tengo datos de que todavía en el día se estaba tratando de convencer a la esposa de Reinaldo y a Manuel Corripio, porque el candidato de la fuerza del pueblo y el partido reformista, Leonel Fernández, tenía una lista de gente al que le hizo la propuesta y algunos no quisieron asumir ese reto. A partir del miércoles pasado, Leonel Fernández entra a ser candidato oficial del partido reformista social cristiano por la intervención de una sentencia oponible a toda la militancia del Tribunal Superior Electoral y que posteriormente la Junta Central Electoral se pronunció que fue el mandato de esa decisión. Ustedes conocían mi posición porque cada quien, si estamos en democracia, tiene derecho a disentir de una decisión aunque esté o tenga la responsabilidad de asumir la decisión, como es mi caso particular. Ustedes conocieron mis planteamientos públicos cuando se iba a tomar esa decisión, que no se consultó a nadie sino un día antes de la asamblea, se convocó de manera repentina el órgano máximo de dirección, controlado por el presidente del partido, mi amigo Federico de Tumbaya o gente que lo sigue, él tiene todo el derecho de imponer ahí lo que él quiera. Como ha impuesto otras cosas, yo le he dicho que está mal tomada la decisión y termino siempre diciéndole, te lo dije. En esta ocasión también le dije, te lo dije, pero es una decisión que se tomó y que aunque en última instancia él no estaba de acuerdo con mantener al candidato proclamado como el candidato del Partido Reformista, digo él, digo Sergio, digo fulano, digo yo y todos, porque el Partido Reformista ha sido víctima de una vulgar traición de parte de los dirigentes de la fuerza del pueblo que tal vez con muy buena voluntad el que se la jugó para plantear eso e imponerlo, que él fue el presidente de mi partido con buena fe entendió que era lo que más le convenía a la organización y recuerdo una frase dicha por él en una tarima el día de la marcha, fulano de tal me ha traicionado varias veces y estaba muy incómodo con su razón, porque vuelvo y digo, yo quiero creer que la decisión que él impuso, en su mayoría, que después con una asamblea en la que se le debitaron 300 y pico de dirigentes porque supuestamente habían votado en la primaria del Partido Reformista, pero realmente con un 42, un 43%, entiendo que era porque él creía en algo más allá de lo que mucha gente cree y creía que el partido pudiera salir fortalecido, yo decía lo contrario. Y los resultados le darán razón tanto a él como a este humilde servidor que solo se paró y dijo que contara en acta su disidencia, porque muchos estaban en desacuerdo, no quisieron hablar y para no calentarse con, aunque muchas veces consideran el faraón, como le dicen muchos de los que después terminan levantando la mano y apoyándolo, aprobaron eso. Ahora, debo decirle que en el transcurrir de todos los días después de esa proclamación del mes de noviembre, yo creo que todos los reformistas, incluyendo el presidente, incluyendo la candidata vicepresidencial escogida por Leónel, se sentían traicionados por la dirigencia de ese partido, porque estaban afectando a la organización y estaban afectando a los dirigentes que son candidatos a nivel nacional, que hoy, hoy todavía, el futuro de la mayoría de ellos, que fueron solo porque los dirigentes de la fuerza del pueblo no quisieron apoyarlo y era preferible no inscribir candidatura para apoyar un candidato del PLD o un candidato de otro partido que apoyar el candidato del partido fundamental que escogió como candidato presidencial a Leónel Fernández y que todos nosotros estamos en el deber de asumir esa responsabilidad. Cuando hablo de asumir, digo de no contradecirla, de no oponerse a ella, pero no obligar, como he dicho siempre, a subirse en una pata, no en casa por casa, a decir yo creo que esto es lo que conviene, porque cada quien tiene el derecho de hacer lo que entiende. Y miren, ciertamente hay que respetar esa decisión, no importa la manera en que le impusieron. Yo dije que le iba a impugnar y después dije, bueno, voy a afectar a los candidatos a senadores, a diputados que también fueron proclamados ahí, incluyendo un hermano que tengo que candidato a diputado, por la circuncisión número 6, que es Junior Alcántara. Y después me reuní con mi presidente y le dije, miren, yo no estoy de acuerdo y no voy a afectar al partido, porque yo soy un hombre respetuoso. Y como estuvo con independencia del punto de vista político, aunque he respaldado siempre lo que ha hecho Quique, y él lo sabe, hasta cuando lo han dejado solo, hasta cuando en el 16 el gobierno quería que yo me fuera para el gobierno, después de la decisión que tomó, se lo consulté y me quedo en mi partido con usted. Hasta cuando un grupo de dirigentes reformistas quería saltar la posición, él estando en un lecho, en una cama con una operación muy delicada, estuve a su lado. Cuando este partido el gobierno quería saltarlo, en complicidad con alguna gente, hasta con cuartos por el medio, yo estuve ahí y asumí mi responsabilidad. Y hoy tenemos partido, porque asumí mi responsabilidad con otros, que muchos de esos que hablan y muchos de esos que traicionan, que son de que supuestamente amigos tuyos, y por detrás maniobran en contra tuya, y así quieren seguir, o quieren creer que tú tienes que seguir teniendo la consideración de amistad, o de política que tú le tenías. Iban a los tribunales, y de 13, 13 sentencias en contra, afectando al partido. Y Sergio Elena, esa que hoy candidata vicepresidencial, le dijo al presidente, 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 yo entiendo que Eddie Alcántara tiene que asumir la defensa del partido con los demás, con los demás, porque Eddie lo va a hacer de corazón, y hay cosas ahí que yo no veo muy bien. Me introduzco dentro de los abogados, a partir de ahí ustedes conocen los resultados. A mí me costó salvar este partido, independientemente, que por algunas mediocridades y mequindades, algunos tumbapolvos del presidente, cuando veían un acontecimiento que le era desfavorable al presidente, inmediatamente comenzaron a maniobrar hasta para sacar la posición, que por un acuerdo yo acepté, y que fue aplaudido inánimemente en la asamblea, y que yo tengo las imágenes, sin aplausos grabados, como le llevan a otros. Que también tengo las imágenes de los aplausos grabados, y nunca he querido difundirlas, porque hasta eso se ha llegado. Y han querido ir empujando, y excluyendo, y excluyendo, y excluyendo, hasta de fotografía burda y barata, una porquería como esa, para tratar de creer que yo necesito en el partido. Y miren, la decisión de ayer, yo la saludé porque Sergelena es mi amiga, amiga de mi familia, igual que el ingeniero Antun, y yo de la de ella, me unenlazo muy, muy fuerte con su señor esposo, Juan Luis Elimiqui. Y yo me alegro por ella, porque es una fajadora, es una luchadora, y entiendo que cualquier cosa, ella la merece. En el 2016, cuando yo no fui electo candidato a senador, recuerdo que me propusieron la candidatura al palacén que ella tenía, o la que ella tiene hoy, y ella sabe lo que yo dije en su casa. Pues yo sí soy amigo de verdad de los amigos, y nunca traiciono por estar del lado del que no tiene la razón por decir que estoy contigo, porque hoy maneje el partido. Por eso, porque si mañana lo maneja, un personaje popular que se llama Funda, ahorita dicen que Funda es el mejor y que las decisiones de Funda son las que hay que tomar. Hay gente que son así, porque son genuflexos del punto de vista mental, aunque usted lo ve con saco y colbata, son intelectuales y son profesionales. Yo tengo independencia en todo el sentido de la palabra para pensar, y siempre lo ha apoyado al presidente, y nunca he dado un salto, nunca me he ido del partido cuando el partido esté en la chiquita. Hay gente que sí, que se ha ido a más de tres partidos. Yo me he quedado siempre ahí. Es más, debo decir lo siguiente, el ingeniero Andún fue electo presidente en el año 2014, cuando Morales Troncoso no pudo por la enfermedad continuar, porque este servidor que está aquí rompió el plan que tenía el yerno de Carlos Morales Troncoso, junto a Monchi Pérez, yo, y junto a Dani Perdomo, rompimos el plan que tenían de excluir a todos los dirigentes que no estaban con Morales, de que pulsaron, porque algunos apoyaron a Hipólito, y querían hacer mayoría en la asamblea para que el presidente del partido fuera Luis Bogart. Y fui a los tribunales de la República y devolví a todo el que votaron. Por eso se hizo mayoría, para que ese señor Luis Bogart no se quedara con este partido. Y ahí salió el electo aquí, que es un acuerdo con Morales Troncoso. Si no, no fuera presidente del partido en el 14, porque cuando se escriba en la página, yo voy a estar ahí. Pero ayer, en medio de mucha tristeza que había ahí, porque los otros hablan, y algunas alegrías, debió exigírsele al doctor Leónel Fernández el que emitiera un mensaje ordenándole a sus dirigentes que respaldaran los infelices reformistas que van con candidaturas en su puesto de acuerdo con ellos y que la fuerza del pueblo le está traicionando. Porque aquí no se resuelve componer una figura como candidato vicepresidencial o presidencial en acuerdo con la fuerza del pueblo. No. Es que también esos infelices que son más de tres mil y pico, tenga alguien que lo defienda. Porque si no, aparentaría ser una componente entre los sectores de arriba para ellos conseguir todo lo que aparezca. Porque un mal mensaje es una mala señal. Esos infelices, a los que yo estoy respaldando con responsabilidad en todo el sentido de la palabra, necesitaban un pronunciamiento así. No que fulano es la mejor, que la mejor, que tiene todas las condiciones que dijo Leónel y que dijo Kiki. Porque la tienes, Eliana. Porque yo la conduco. En mi amiga. Y aunque no me subiré en la patana con Leónel y ella, sabe que yo no voy a hacer nada en contra de ella ni de Leónel porque tengo que asumir la responsabilidad. Por lo menos por el momento. Porque si tomo una decisión la voy a anunciar. Pero cualquier cosa que yo vaya a hacer va a hacer, va a regalar la repetición después de las elecciones del domingo. El miércoles, el jueves, yo le voy a hablar al país. Y voy a hacer un planteamiento trascendental que va a transformar todo cuantas cosas hay dentro de mi partido después del domingo. Y si se van a tomar decisiones y no son las decisiones que ustedes están esperando para ocupar puestos que otro no se gana como me lo he ganado yo internamente con sacrificio y esfuerzo y poniendo en riesgo la salud y sacrificio hasta pecuniario. Como mucho que en vez de sacrificarse desde el punto de vista pecuniario y económico se benefician de lo que recibe el partido. Yo no, nunca lo he hecho. Y ni así ha merecido el respeto de los mediocres que están ahí. Pues yo tengo derecho a decirle a los que están ahí que viven metiendo chisme que son lo que son. Y si el miércoles, el jueves se va a tomar una decisión y no es lo que ustedes están pensando. Algunos idiotas que están llevando chisme allí para tratar de decir voy a ocupar ay yo a mí me toca la posición él se va a mí me toca presidente bueno pendejo partida de rastrero lo que lo están diciendo que yo sé quiénes son. A mí me respetan en este país porque nunca he dado mi brazo a torcer porque mi palabra no tiene precio. Mi dignidad y lo que pienso y lo que creo no tiene precio y no me la ha comprado nunca nadie. Y miren cositas de papá vagabunditos ellos saben a quién me refiero yo no me voy ustedes van a ver si es de hacer algo así y yo digo las razones del por qué lo hago tienen muchos de los que están lambiendo y haciendo lo que están haciendo para afectar a gente que se ha entregado en cuerpo y arma a esa organización política que ponerse una funda prieta en la cabeza para salir a la calle no para evitar el coronavirus que yo entiendo que también pudiera pudiera ser servir de protector sino para que yo no diga cuántas cosas podridas yo he tenido que soportar por ser un hombre leal al pensamiento a lo que creo y a un anciano que la primera vez que me conoció me benefició porque fui un estudiante que lo llamó a la atención y él entendía que podía contribuir para que yo militara en su partido y él